Hola de nuevo yo aquí Pasteles la Moreliana, mirenles aquí como cocino mis donas me pueden buscar en Facebook como Pasteles la Moreliana y no es muy difícil, es la misma receta que está de pan pueblerino entonces miren aquí tengo una cazuela que es especial para cocinar comida y yo la usé para las donas, me acaban 6 horas quedaron enormes pues ya no les puedo quitar más, la verdad, entonces allá tengo ya atrás mi otro montoncito ya de donas y yo utilizo una, aquí tengo otras, yo utilizo, ya ven como es las charolas donde son, las que son para la pizza miren, ahí las pongo para que se les escurra el aceite, para que no lleven tanto bueno, si tienen, si no pues ya ustedes ahí como gusten las pueden pues acomodar si no es a lo que tenga uno, se acomoda uno ahí con las cositas que tiene uno en la cocina o tal vez ustedes ya saben verdad, donde las ponen a escurrir pues yo así lo he hecho, tengo, pues los años que tengo haciendo pan así se me ocurrió, dije bueno, así lo voy a hacer, las pongo en la porque también hago mis pizzas, por ahí les voy a subir un video pero hoy es como, bueno, no preparo, como cocino mis donas entonces, una pregunta que me han hecho bueno, tienen una duda, ya les voy a mostrar cuando las donas están así grandotas y no pues si se marcan los dedos y las saco uno con la mano entonces, una espátula, miren, cualquiera que esté delgadita no tiene que ser igual a esta, pero alguna con la que tengan y ya con eso la despegan miren, y ya la ponen ahí en una olla no se pega porque como la charola tiene harina bueno, así le pongo yo para que no se, no batallar tanto entonces, si les sirve ese tip, pues bueno igual, se quedan ahí marcadas unas, no pasa nada ya con el azúcar, miren bueno, no se ve ya con el azúcar, ya se tapan las imperfecciones pues el pan solamente de fábrica, pues sí sale perfecto, verdad entonces, bueno, miren, así es como yo cocino las donas ya, si ustedes las quieren hacer para vender pues ya ustedes ponganles ponganles su precio porque depende mucho en qué país viven entonces así mismo le ponen el precio porque si la materia prima está muy cara pues ustedes le suben un poquito y bueno es todo para no enfadarlas y en la misma receta les vuelvo y les digo de pastel del perdón de pan pueblerino adiosito ¡Gracias! ¡Gracias!